La información da cuenta que hubo una exitosa jornada de donación de sangre. El equipo de hemoterapia del Hospital Pedro de Cay de Patagones llevó adelante una nueva jornada de donación de sangre. Fue en la localidad de Juan A. Paladere, donde se presentaron más de 20 personas, todas aptas para el procedimiento. Desde la organización destacaron la disposición de los donantes y remarcaron que cada voluntario contribuye a suplir el banco de sangre que el servicio tiene en el nosocomio de Carmen de Patagones. Repito, dan cuenta que fue exitosa la jornada de donación de sangre en Juan A. Paladere. Gracias. 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 Gracias.